¡Yay! Juego amigos, bienvenidos a Cuidando Tus Juguetes. Yo soy Avita y el día de hoy vamos a limpiar una figura de Star Wars. ¿Quieren ver cómo queda? No se vayan porque ¡comenzamos! Pues ya nos pusimos los guantes y ahora sí estamos listos para limpiar esta figura que me encontré por ahí, que tiene bastante polvo y tiene algunas partes en donde está bastante sucio, además de que el pelaje se ve bastante, bastante enmarañado. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Quitar el polvo. Para quitar el polvo podemos usar brochas, por ejemplo una brocha suave, o bien una brocha para maquillar, que son muy buenas para el polvo. Recuerden que no debe de ser una brocha de cerdas muy duras. En este caso yo tengo esta, que las cerdas son bastante suaves y que yo ya comprobé que no rayan el plástico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es retirar todo el polvo. Todo, todo, todo el polvo. Vayan haciéndolo de forma ordenada, por secciones, porque así no se van a olvidar de pasarle a ninguna sección. Vamos tomando partes. Pueden ver en la parte de aquí, en el interior, como se ve bastante, bastante sucio. Pero bueno. Una vez que ya le quitamos todo, todo, todo el polvo, lo más, lo más de polvo posible, vamos a utilizar dos técnicas distintas en el plástico y una técnica para lo que es, lo que parece cabello. ¿Ok? La primera técnica que vamos a usar es con agua. Vamos a necesitar un cepillo de cerdas muy, muy suaves. Vamos a utilizar agua. Vamos a utilizar agua. Sí. Y Vamos a usar una servilleta para secarlo. Para limpiarlo vamos a utilizar agua. Y jabón para trastes. ¿Por qué vamos a usar jabón para trastes? En este caso a mí me gusta usar este que es eficaz. Es muy poquita agua, muy poquito jabón. No le vayan a agregar mucho. Fíjense qué poquita cantidad le estoy poniendo. Porque también si agregamos mucho jabón, entonces podemos dejarlo, no, no, no llegar a retirarle todo el jabón. ¿Sí? Como no está tan sucio, entonces vamos a ampliar solamente el jabón. No se olviden de primero hacer una pequeña prueba en algún sitio. Por ejemplo, en esta parte de aquí. Vamos a hacer una pequeña prueba. Y una vez que vemos que no daña. Entonces podemos proseguir con toda esta parte. Voy a hacer la mitad, exactamente la mitad, con el jabón para trastes. Y la otra mitad la vamos a lavar con otra técnica. A ver cuál de las dos queda mejor, o si las dos nos funcionan. Entonces, pues vamos a tallar cuidadosamente. Tomamos el agua y sacudimos el exceso porque no queremos empaparlo. Y tallamos. Esta figura tiene un poco de complejidad. Una, por el tamaño. Y dos, porque sus formas tienen muchos pliegues. El molde, por ejemplo, en el caso de los cuernos. Estas partes hundidas de aquí. Y eso lo hace un poco más complicado para limpiarlo. Para secar esta parte de aquí, vamos a doblar la servilleta en un triangulito. Haciendo una punta dura para meterla y poder sacar todo el residuo del jabón que nos quedó ahí. Pues parece que esta parte de aquí ya quedó. Hay que tener extremo cuidado con estas piezas porque podríamos dañarlas al no acomodarlas bien. Y ahora vamos a mover el pelo para tallar las extremidades. Ahora vamos a hacer lo mismo con la cara que va a ser un proceso un poco más complicado porque, si se fijan, no podemos mover mucho este cuerno. Entonces, vamos a quitar lo más que podamos del excedente del agua para que no se nos escurra hacia adentro. Y por eso usamos un cepillo pequeño para ingeniárnoslas y poder entrar sin lastimar la otra parte, lo que vendría siendo el cuerno. ¿Ok? Aparentemente, lo más que tenía era polvo. Lo que más, más tenía era polvo. Pero, mmm, quedó bastante bien. Aquí adentro todavía hay un poco de polvo. Entonces, vamos a utilizar algo puntiagudo que entre ahí pero sin que sin que lo lastimemos. En este caso, voy a utilizar un palito. Vamos a envolverlo con la toallita para que no quede muy, muy grueso. Y vamos a meterlo. Acuérdense que que no sea algo de metal porque algo de metal podría... Miren. ¿Ven? Salió bastante. Ya que sacamos esto de aquí volvemos a hacer lo mismo pero cambiamos de lugar para que pues no volvamos a meter la misma sección de la toallita sucia. Volvemos a hacer lo mismo. Les decía que procuren que no sea algo de metal porque si se llega a romper la toallita pues lo que va a pasar es que vamos a rayar la pieza. Digo, a lo mejor en esta parte de aquí pues no se va a notar mucho, ¿no? Pero en algunas piezas en las que sí sea importante que nos quede bien pues podríamos correr ese riesgo de que se rompa. Ok. Parece que ya quedó perfectamente limpio. Quedé contenta con eso. Y pues ahora viene la otra parte. ¿Cómo vamos a lavar esto? Pues vamos a utilizar un poco de agua y la vamos a lavar como si fuera cabello de Barbie. Vamos a utilizar jabón para la ropa y enjuague. Porque al final de cuentas después de verlo se comporta creo yo como cabello de Barbie entonces tenemos esta posibilidad de dejarlo bien pero no lo puedo este sumergir del todo. Entonces lo vamos a hacer con cuidado. Vamos a mojarlo primero. la forma en la que vamos a hacer esto es humedecerlo por completo solo el puro cabello. Ajá. Bueno, que sería en este caso pelaje, ¿verdad? No cabello. Ok. y vamos a tomar un poco de jabón no lo voy a echar directamente lo voy a echar en mi mano primero para bien, bien hay que asegurarnos de que ya no saque jabón. Ajá. y lo que vamos a hacer ahora es ponerle enjuague con la finalidad de que pues se comporte mejor de hidratarlo para que también dure más tiempo así y volvemos a pasar agua simplemente agua sí para que también esto se hidrate y ahora ¿qué vamos a hacer? pues secarlo vamos a secarlo si se fijan no lo estoy tallando ni nada únicamente estamos poniendo esto aquí para que se seque y vamos a secar también en esta parte de abajo por si algún residuo del agua se nos fue así ya ajá y una vez que lo hemos secado pues no nos queda más que pasarle el cepillo en este caso es una carga es una carga para mascota sea gato o perro pero como estas son de metal pues es lo que menos maltrata el cabello sintético que en este caso también es aquí como está la figura en esta parte de aquí y yo no quiero rayar la figura con las cosas de metal lo voy a sostener con el dedo y vamos a escarmenar esta parte esta parte de aquí que aún está húmeda vamos a jalarla acá para escarmenarlo desde acá ser complicado meterle el dedo ahí está siempre para proteger la figura ok y aquí vemos que podemos irla acomodando a modo que nos quede bien repartida a lo largo de todo vamos a volverle a pasar esto para que se seque aquí aquí todavía tenemos un poco de humedad ¿verdad? lo más más posible y también es buena idea pues dejarlo así paradito a que se seque estoy haciendo desde afuera solamente el pelo para no rayar la figura están mis dedos más salidos que el plástico ok esto nos permite tenerla ya más limpia sacarle las pelusas todos los residuos que pudieran estar en el pelo y si se fijan ya cambió se ve mucho más limpia bastante bien me gustó mucho como quedó pues ¿qué les pareció chicos como quedó? esta figura de Star Wars para los amantes de todas estas figuras ya saben cómo limpiar una figura como esta que tenga estos dos tipos de materiales a mí me gustó mucho el resultado estoy muy contenta porque se ve bastante bien bastante limpio quedó con el pelo nuevo y no se olviden que el día de hoy utilizamos lo que es jabón para ropa para limpiarlo utilizamos jabón lavatrastes y también utilizamos toallitas para bebé con todo esto limpiamos este chico y pues como todos los jueves muchas gracias por estar con nosotros no se olviden de dejar en sus comentarios si utilizan esta técnica si les sirvió si ustedes los limpian de una manera distinta a esta pues cuéntanos abajo para que nosotros podamos hacer un video y le contemos a los demás juego amigos esto es cuidan tus juguetes yo soy Avita gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima bye bye chau